De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Emergencias, entre el martes y el miércoles se registraron 10 incidentes por inundaciones, principalmente en el Cantón de Golfito, que suma 4. Así lo muestran esas imágenes que compartieron nuestros colegas de Colosal Informa a través de sus redes sociales, sobre todo la plataforma de Facebook. De acuerdo con la institución, se reportan 8 albergues temporales con una ocupación total de 220 personas en todo el país. En el caso de la zona sur, hay uno en Buenos Aires, en el Liceo Joabín, con 30 personas, el cual se habilitó desde el pasado 1 de julio. Y en San Juan de Dios, en Pérez Celedón, que se habilitó el 11 de septiembre con 6 personas. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, una nueva onda tropical se acerca al país y habrá lluvias durante toda esta semana. A lo largo de esta semana se prevé un escenario muy lluvioso en el territorio nacional. Son varios los factores que favorecen dicha condición lluviosa. Uno de ellos es la cercanía de la zona de convergencia intertropical, lo cual sumado a inestabilidad en la alta atmósfera, propiciarán estos eventos lluviosos, los más intensos hacia regiones del Pacífico y Valle Central. Se estiman mañanas con nubosidad variable entre parcial y total. En horas de la tarde es cuando se presenciarán eventos fuertes de lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica, tanto en las regiones del Pacífico, Valle Central, también en partes montañosas de la zona norte y región Caribe. Se estima que las lluvias continúen incluso hacia las primeras horas de la noche, especialmente en regiones del Pacífico. Además, son posibles lluvias intermitentes en el Valle Central, sectores montañosos del Caribe, así como bancos de neblía. La onda tropical número 37 se encuentra en el oeste del Océano Atlántico. Se estima su ingreso al este del Mar Caribe en alrededor de 48 horas. Esto sería aproximadamente el día jueves. Además, este sistema tiene alto potencial de desarrollo en un ciclón tropical. El Instituto Meteorológico Nacional se mantiene en estricto seguimiento ante la evolución de dicho sistema. Recuerde que cualquier situación de emergencias a la línea donde tiene que llamar es al 911.